Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos a Susan Paratío y hoy os traigo un vídeo de Tupperware para enseñaros exactamente cómo se puede saber si un alimento está malo si utilizamos recipientes de Tupperware Vale, yo aquí metí melón, me he olvidado de él en la nevera y este recipiente ya sabéis que para cerrarlo es presionando en el centro, hace vacío y queda cerrado Vale, pues yo ahora lo veo en la nevera y digo, ostras, que me lo había olvidado y fijaros, ¿notáis que la tapa está abombada hacia arriba? Esto tenía que estar hacia abajo, pues está abombada hacia arriba ¿Por qué está abombada? Porque el melón que puse aquí dentro lleva como más de una semana cortado y se ha estropeado Así tal cual Entonces, ¿que conservan los alimentos mucho más tiempo? Sí Pero también, si se estropean dentro del recipiente, nosotros vamos a saber que ese alimento no está bien para consumir Por este motivo Es que se ve, no sé si lo podéis apreciar, este abombamiento que tiene la tapa Quiero cogerlo y que se note, ahora lo vamos a abrir y vais a notar como hace plop ¿Vale? Ahí va ¿Visteis? Entonces, este melón Si yo lo veo así, podría pensar, ¿está bien? ¿Está mal? No lo sé Yo ya sé que está mal Porque la tapa Si estuviese bien, estaría Hacia abajo, estaría Hundida hacia abajo Pero es que estaba Con una barriguita Importante Entonces, estos son cosas que si todos utilizamos bien Los recipientes de tupperware en casa Nunca te vas a comer nada que esté malo Porque los tuppers nos avisan Nos dan indicaciones de que este alimento está bien o está mal Si yo ahora lo intento abrir ¿Ves? Ya no hace el plop que hizo antes ¿Ves? No suena Y la tapa, pues bueno, ahora ha quedado deformada un poco hacia arriba Pero del tiempo que estuvo ahí con la presión O sea, hace un vacío completo Con lo cual, os quería enseñar esto Que a mí también se me estropea a veces la comida Si la dejas olvidada durante muchísimo tiempo Y como podéis vosotros también averiguarlo Esto es calidad, esto es garantía de salud Porque así nunca vamos a comer nada en mal estado Si siempre tenemos este chivato de la tapa Que nos indica si está bien o mal Me despido ya de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, darme un like Y suscribiros al canal Compartidlo con todo el mundo Que no conozca esta técnica de la tapa Para saber si un alimento está bien o mal Y nos vemos en el próximo vídeo Que tengáis muy buen día